Mierda, estoy gordo, como engordado cada día, ¿viste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este momento llegando para... Bueno, estoy en México, obviamente, y estoy llegando con Katy y con Kevin. ¡Hola! Que está como nuestro conductor profesional. Conductor profesional, día turístico. Día turístico. Y estamos yendo a hacer paracaidismo en Skydive México. Así que vamos a ver qué va a pasar, a ver si vamos a morir, si vamos a sobrevivir. O si nos vamos a desmayar. Yo creo que me voy a desmayar. ¿Cuáles son tus pensamientos acá sobre esto que vamos a hacer en este instante? No tengo miedo a las alturas, no tengo idea por qué estoy haciendo esto. Me rilla a la de Dios, así como decimos en Perú. ¿Y tú, Ken? ¿Cuáles son tus pensamientos? Bueno, mi primer pensamiento es como... El segundo es como... Y el tercero es como... Y esto es todo lo que tengo que decir. Lo escucharon primero desde Kevin Rogers. Declaraciones Internacionales. Declaraciones Internacionales. Voy a morir. No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Ahí está. Ya llegamos. Ahí está. Ahí está. Dicen que vuelan. Dicen, ¿no? Dicen los rumores que vuelan estos aviones. No hay ningún chance de que te mueras realmente. Ni uno. No. No tiene puertas, pero tampoco tiene alas. Pues ya llené mi hoja de muerte, ¿no? Para estar todos seguritos. ¡Pum! Ya nos han preparado y todo. Estamos listos para subirnos al avión y pues hacerlo. Pues saltar del avión en paracaídas. Es la primera vez que lo hago, obviamente. Así como Katy y como Kevin. Así que estamos muy nerviosos los tres. Katy es la que está más nerviosa porque... No sé. Porque tiene mucho miedo a las alturas. ¡Katy! Así que vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a hacerlo. Estamos a punto de saltar. Estoy súper nervioso. Va pasando, baby. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!